Hola amigos, soy Lena y estamos aquí en Billboard Latino en una descarga íntima conmigo. Un besito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué angustia siento en el alma? Pues tengo que callar cuando en verdad quiero gritar. Que misteriosa la calma se oculta en el umbral de mi ansiedad. Ah, por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor. Si no puedo escapar de esta llama que incendió mi cuerpo. Yo ya no intento descubrir qué pasará. Si prefiero morir que aguantar lo que siento. Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro. Que me condenen a cien años que me detienes y te beso. Que me castigue Dios y peco. Y grito a vos de que te quiero. Que me condenen a cien años que me detienes y te beso. Que me castigue Dios y peco. Y grito a vos de que te quiero. Que me castigue Dios y te beso. Que me castigue Dios y te beso. Que me castigue Dios. Que me castigue Dios. Que me condenen a cien años. Y yo te beso. Y yo te dejo. Y yo te dejo mi sufrimiento. Te entrego todo lo que tengo. Guardado aquí en mi corazón. Lo que yo llevo por dentro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.